Pues cuando me ofrecieron la entrevista, la verdad me sentí muy emocionado porque yo no había visto la película Familia, de Rodrigo García, y creo que a mi punto de vista, y ya para comenzar un poco más al grano con la entrevista, y sabiendo tu trayectoria que has tenido pues en plataformas digitales como Netflix, en otros proyectos que has estado también de televisión y películas, y antes de ahondar un poco más en tu personaje de Mónica, cuando te ofrecieron el guión de Familia, ¿Qué fue el primer pensamiento que cruzó por tu mente al ver esta interacción familiar tan aterrizada de lo más normal que se puede vivir en una sobremesa familiar? Cuando leíste el guión, ¿qué dijiste? Oh, sí me gusta, esto está muy fuerte, ¿qué pensaste? Pensé que estaba muy acertada la dinámica entre personajes, y que tenía una gran oportunidad de interpretar al personaje que está fuera del conflicto, observando todo, entonces se me hizo un excelente guión de diálogos, me imaginé enseguida como una película francesa, que son como muy, pues han experimentado mucho con el tema de cuánta carnita puede haber alrededor de una mesa, a veces familiar o a veces entre amigos, ¿no? Siento que han hecho varias películas así, y eso me remitió, o sea, como que enseguida la vi visualmente y la asocié, ¿no? Con una película de ese estilo. Fíjate que ahora que lo mencionas, a mí se me figuró mucho una película que a mí me impactó demasiado, que es de, que está basada en la obra de Tracy Letts, la de Agosto en el Condado de Osage, que es con él, Julia Roberts, Evan McGregor, que es, que es esta familia que se sienta, precisamente cuando se sientan a la mesa, es cuando el personaje de Mel Streep se dedica a, ella enferma de cáncer de boca, tomando estos medicamentos para el dolor, empieza a destruir, o a insultar a cada uno de los personajes, ¿no? De que están en su familia. Se me hizo muy fuerte esta película de familia, porque la relacioné, como tú, también con otra película de Javier Dola, no sé si la viste, no es más que el fin del mundo. Sí. Haz de cuenta que la relacioné así, igual, como esa película, y se me hizo unas, un acercamiento muy acertado de parte de Rodrigo, poner en la mesa a una familia mexicana, dejando atrás el, el, la posición económica, la, las ideologías, y solamente mostrar la interacción. Ahora, tu personaje, es un personaje que circunda a los demás personajes, y no deja de ser menos importante, porque es crucial para la, para la, para la, para la vida de su pareja, que es parte de esta dinámica familiar. ¿Qué pensaste de, de tu, de tu personaje, Mónica, cuando leíste el guión? Eh, pensar, eh, me refiero a que la sociedad mexicana todavía no está tan abierta, y es lo que hemos avanzado muchísimo en ese tema, porque el mismo personaje de la, de la, de, de, también de, de, de esta chica que está tratando de decirle a su familia, ya, de manera abierta, que tú eres la pareja con la que se va a quedar. ¿Qué opinaste de este personaje, de, de Mónica, Natalia? Me pareció muy buena idea que el asunto de que fuera una pareja homosexual no fuera un, un tema para nadie. Toda su familia ya sabe que, que es gay, incluso, pues, se llegan a sorprender de la noticia del embarazo, ¿no? Eh, como, bueno, pensábamos que no te gustaban los hombres, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pasó esto, ¿no? Eh, eso me pareció muy positivo, como, poder aportar en nuestras historias, en el cine mexicano, eh, que una pareja pueda tener una preferencia sexual, la que sea, y que eso no sea un tema. Que no se vaya la atención a eso, sino que se normalice, como se tendría que normalizar cualquier diferencia. Entonces, me, 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 me gustó mucho eso, como, como que el personaje, que estos personajes, teniendo una relación, eh, del mismo sexo, no fuera un tema. Y también, por otro lado, es la primera vez, bueno, no, no es la primera vez que interpreto un personaje homosexual, pero, en esta ocasión con Mónica, pensé que no iba a poner atención en eso. Simplemente, mi pareja es una mujer, y sí, en el diseño de imagen, estuvimos hablando con Itzel Peña y Rodrigo García, Itzel Peña es la, la diseñadora de imagen, de aportarle en su físico, en su, en su manera de vestir, en su manera de maquillarse, en su, en sus tatuajes, eh, yo no tengo ningún tatuaje, todos los tatuajes son, eh, de, de Mónica, pues, son, son de ella, ¿no? Son del personaje. Eh, entonces, esa fue la idea, como, muchas veces, eh, no sé, eh, las personas son lo que son, pese a que estén llenas de tatuajes, o sea, como que no determina eso, pero sí cuenta cosas. Entonces, basamos mucho en, en, en el diseño de imagen y de vestuario, parte de su, pues, de ser una chica alternativa de la Ciudad de México, homosexual, eh, que no usaba brasier, por ejemplo, esa fue una decisión, ¿no? Así de, no, es que esta chava no puede usar brasier, o sea, va como va. Eh, entonces, sí, sí se me hizo muy acertado que no se le pusiera mucha atención, y yo en lo personal dije, no voy a, no voy a ser un personaje de, de lesbiana, o sea, ni siquiera pensé en eso, es simplemente, Mariana es mi pareja, y, 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 y mi, 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 mi trabajo con el personaje fue sobre la vida, los, o sea, digamos, los antecedentes de Mónica para comprender cómo le iba a afectar toda esta situación de la mesa. Claro, y, y sí, y sí se notó ese trabajo de, ese trabajo de personaje, porque no se siente forzado el que ya es dosa en pareja, o sea, al contrario, creo que se siente como muy orgánico, y eso fue un, supongo que fue un trabajo de mesa de escritura muy, muy a conciencia de parte de Rodrigo. Eh, a diferencia de la película que, que comentábamos de, no es más que el fin del mundo, el personaje de, que es, en esa película es el principal, eh, Gaspar Ulliel, eh, él sí tiene miedo de, de contarle a su familia que, que este, que tiene una vida, tiene una vida totalmente distinta a una vida gay, y que está, no tenemos las razones por las cuales va a morir, pero él tiene un miedo, ¿no? Tiene un miedo de comunicar algo. Y aquí el personaje de Mariana, de, de Natalia Solián, que a mí también me encantó mucho la, la soltura con la que Natalia se, se refería a su propio personaje, y a la interacción que tiene con cada uno de los personajes de la, de la película. Y se me hizo muy bonito que el personaje, el, el tuyo, fuera tan comprensivo, fuera tan comprensivo, con también la forma de ser de, de Mariana, ¿no? O sea, Mariana no tenía esta, no proporcionaba a primera vista esta, ¿cómo decirlo? Esta estabilidad emocional. O sea, podría ser que podría estar contigo, eso es un personaje que lo sentía así, que podría estar contigo hoy, pero mañana podrías decidir estar con otra persona totalmente distinta, ¿no? Y este, el personaje, tu personaje, María, eh, eh, Mónica, eh, aceptaba esos términos. ¿Tú qué opinas de este, de esta situación? Muchos podremos decir que es una situación tóxica, y otros podríamos decir es una situación totalmente desenfadada de la vida respecto a las relaciones. ¿Cuál es tu postura como actriz a esta circunstancia emocional que muchos establecen y otros tantos aceptan? Lo primero que me surgió al escucharte es pensar en un juego de roles. O sea, si el personaje de Mariana era el dominante, porque está escrito así, porque es la rebelde, porque es la que se enfrenta, es la que responde, ya no, ese rol ya está ocupado, ¿no? No vaya, ya es, digamos, como la, la macha alfa, ¿no? O sea, ya es la, la dominante en la relación. Entonces, eh, creo que desde, desde el cast, o sea, porque cada, cada actor tenemos una, una fibra especial que podemos aportar a los personajes. O sea, tenemos rangos muy amplios, pero yo creo, o sea, cuando me eligieron, como que dije, creo que, porque desde el callback yo había sido muy dulce. Entonces dije, creo que este es un, un, este, una característica que le voy a aportar a Mónica, ¿no? Mi dulzura, como Natalia Plasencia, que suelo ser una persona bastante dulce, bastante suave, le voy a aportar eso. Vamos a quedar con eso porque si no, no aguantas estar ahí, además. O sea, algo te pasa o algo respondes. O sea, no respondes, sí, todo muy bien, la comida deliciosa, no recoges el plato. Digo, ya estoy aquí, este, haciendo spoiler, pero, pero hay muchas situaciones en las que Mónica responde con suavidad y dulzura en el guión. Entonces, me parece que, que fue una, fue una decisión justo de, de juego de roles y aportar el opuesto a Mariana. Ya en, hablando como en, en temas de emociones humanas, creo que... Es complejo. Es complejo, muy. Es complejo. Sí, porque puedes tener mucha paciencia y estar con una persona que sea poco comprometida con sus emociones y a lo mejor si tienes un poco de paciencia o sabes poner límites, que creo que finalmente Mónica lo hace en la escena final. No, o sea, de alguna manera sí pone sus, a su estilo, de una manera muy dulce, pero sí pone, pues, un, 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 un límite, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Qué va a pasar? O sea, yo sí necesito saber porque Mónica está enamoradísima y Mariana, pues sí, es un personaje que, como dices tú, hoy está con alguien, mañana con alguien más, pero está en un momento único en su vida que es, está a punto de tener un hijo y eso creo que sí cambia un poco, o sea, la tiene que cambiar. Si hubiera un familia dos, seguramente seguiría con Mónica. ¿Por qué? Pues porque está teniendo un hijo, necesita quien la respalde. A lo mejor luego ya la mandaría a volar, ¿no? Después de los dos años del bebé, pero siento que también Mariana está en un momento vulnerable y nunca antes ha estado así. Pero sí, este, sobre las emociones, que cada quien revise cuáles son sus límites, ¿no? ¿Hasta dónde dejas que la otra persona no te respete, digamos? ¿Hasta dónde permites? Eso fue algo que se me vino a la mente mucho durante la película en cuanto a tu personaje, porque dije, ¿hasta dónde podría una persona permitir que un personaje como Mariana, que no lo juzgo, llegue a transgredir estas emociones, esta forma de siempre ceder, ¿no? Es algo que se me hace... Es un tema que es como muy secundario en la película, pero que se me hace muy bonito que lo hayan tocado de esa manera. Como que es importante. Está en la mesa como mucha comida, como mucha fruta. Está en la mesa de los temas. Se pasa por ahí. No se queda la película porque hay diversos temas. Está la hija consentida. Está la hija que siempre lo cuestiona todo. Está la hija que no está de acuerdo con las decisiones que están ahora. Respecto a tu desarrollo como actriz en esta película. Estuviste rodeada, yo sé que has estado rodeada de muchísimos actores en tu carrera, pero aquí en la mesa está Mario Belverduy, Daniel Jiménez Cacho. ¿Cómo fue esa experiencia, Natalia? Me imagino que ha sido muy sabrosa. Cuéntame. Sí lo fue. Fue un manjar. Porque ambos son grandísimos actor y actriz con muchísimo oficio. Muchísimo oficio. Y lo sorprendente es que son dos personas que tienen mucho oficio y normalmente es habitual que pensemos que alguien con tanto oficio entrega poco o ya se le subió. y son dos personas entrañables que tienen un corazón gigante, latente, generoso. Para mí sí fue un festín poder observar la manera en la que trabajan. De Daniel Jiménez Cacho, rescato. O sea, yo lo observaba muchísimo. Además tenía la oportunidad de que como mi personaje observa mucho y participa poco, sobre todo durante la comida, pues podía verlo cómo trabajaba y me parece que además de su presencia y un alma tan generosa, que eso creo que se transmite en su mirada, trabaja de una manera en la que cada nueva toma aporta algo diferente. Entonces, sí, es como yo le aprendía mucho, como claro, cada nueva toma es una oportunidad de entregar algo nuevo. Entonces, busquemos y te pone en un estado de alerta. Bueno, esto que aprendí observando a Daniel, como ahora qué hago, ya hice esto, bueno, esto otro. Y es un poco, pues, tomar un riesgo, ¿no? Él porque tiene muchísimo oficio, cada vez era muy acertada y creo que de eso va el oficio, de no quedarte como en una zona de seguridad, sino siempre querer dar más, incluso aquello que no sabes que puedes dar o que no conoces, como a ver a dónde me lleva, ¿no? Esta premisa de en cada toma dar algo distinto. Y de Maribel Verdú es su mirada, la profundidad que tiene su mirada y la presencia que tiene. Es fuertísima. Es fuertísima. Es que no tiene que hacer nada para simplemente estar. Entonces, de ella aprendí la presencia. Yo la observaba y además nos reíamos las dos porque nos decíamos las outsiders, ¿no? Porque no formamos parte de la familia. Somos las novias de... Entonces, pues nada, era padrísimo poder conectar con ella y poder aprender no solo de cómo maneja el set, de cómo llega y ya solo la presencia y solo la mirada ya te está diciendo tantas cosas. Si no fuera del set, como me propuso, por ejemplo, dar un paseo todos los días después de comer. Me decía, tía, es que esto es una maravilla. O sea, no nos vamos a quedar en el camper, en el deprimente camper. Vamos a dar una vuelta. Entonces, todos los días después de comer, Maribel y yo nos íbamos a dar un paseo por toda la finca de olivos que era hermosa, con caballos. O sea, era un sueño. Entonces, aprender también como cosas de la vida es muy nutritivo, ¿no? No solo para el oficio, sino para la vida misma. Y sí fue un gran festín también con Cassandra, con Natalia, con Ilse, con Brian, con Ricardo Selmen, con Suri, con Andrea Sutton, Ángeles Cruz, Jessy, Adolfo. O sea, en realidad, creo que te podría decir algo que aprendí de cada uno de los actores y actrices con los y las que trabajé. Pues fíjate que también iba para allá. Trabajaste con muchas actrices jóvenes. O sea, estamos hablando de Maribel Verdú, que es una actriz joven, obviamente, pero me refiero a la experiencia. Maribel Verdú tiene una trayectoria, yo la amo desde ahí, y tu mamá también. Luego vi Belancanieves, que también me encantó. A mí me gustó mucho Flash, entonces ahí también la vi, que además es un personaje muy entrañable. Y Daniel Jiménez Cacho, bueno, Daniel Jiménez Cacho, Arráncame la vida, solo con tu pareja. ¿Sabes? Esta trayectoria tan pesada, pero Ilse Salas, Natalia Solían, ¿no? Estas actrices, Natalia Solían, que está surgiendo, está abarcando mucha conversación con Huesera, todas estas películas en las que la vemos, pero Ilse Salas también se me hace una actriz joven con una trayectoria muy bonita, muy contundente. ¿Cómo fue trabajar con actrices de tu generación? O sea, más cercanas a lo que tú te desarrollas más, ¿no? Maribel Verdú, estamos hablando de una actriz veterana, pero ¿cómo fue convivir con esas actrices que están como en el mismo rango de juventud, de experiencia que tú? Pues es delicioso trabajar con actrices que también tienen mucha trayectoria a pesar de ser jóvenes y ver las distintas maneras en las que trabajan y también ver cómo, porque ellas como hacían de hermanas, tenían como muchas propuestas para abordar el trabajo. La interacción es totalmente distinta. Exacto. entonces, también ver cómo, cómo, ¿cuál es la palabra? O sea, debatían cómo abordar la escena, sobre todo aquella escena de las tres hermanas en la pagoda, cómo abordarla y cómo cada una tenía un punto de vista y les rescato como todo el trabajo que hicieron previamente para generar ese lazo de hermanas. Es muy rico trabajar con personas también como de tu generación y de las cuales puedes aprender muchísimo, ¿no? No solo de las personas que tienen, pues, como dijiste tú, veteranas o que tienen muchos años de trayectoria y de oficio, sino, sino con, con gente joven también que, también arriesgan, arriesgan y proponen y, y fue muy rico. Con Natalia Soliago fue delicioso también trabajar eh, desde nuestra primera plática estábamos como súper de acuerdo en, o sea, no, no tuvimos que debatir mucho, era como, yo pienso esto, está perfecto, yo pienso esto, otro, me encanta y es bonito, es muy bonito poder tener espacios para, para hablar sobre cómo se va a abordar el trabajo, no únicamente llegar al set con tus líneas aprendidas y bueno, ahí lanzarlas y, y, y ver cómo se resuelve en el momento, sino tener el tiempo para reflexionar la escena, para pensar cómo se quiere abordar, para tener propuestas, todo ese trabajo creo que es un trabajo que fue impulsado por Rodrigo, me imagino que también por todos los años de oficio y trayectoria que tiene, saber muy bien cómo trabajar con los actores, entonces generó estos espacios previos a la filmación para, pues, para generar todo este debate de, de cómo se abordan las cosas, cómo son los personajes, crear todo ese mundo que no está en el guión, pero que es necesario, pues, saberlo. Ahora, Rodrigo García, se me hace un extraordinario director y aparte de todo, supo entender, o sea, todos tenemos una familia, obviamente, todos sabemos lo que se, los frijoles que se cuecen en la olla, ¿no? Cuando nos sentamos a la mesa y vienen situaciones en Navidad, en Año Nuevo, donde nos vamos a tener que sentar a la mesa con la familia y se sueltan cosas fuertes, ¿no? Se sueltan cosas, secretos familiares se, se traen a memoria, se recuerdan personas, las emociones están a flor de piel. ¿Cómo fue este trabajo de, de, de mesa, Natalia, con, con Rodrigo García, con los demás actores? Yo me imaginé, te digo porque tengo experiencia en teatro y en, en improvisación teatral, eh, ¿cómo fue este trabajo de ping pong? O sea, había unas cosas, unas escenas de, yo te decía, tú me respondes y todo se veía tan natural y yo me acuerdo que cuando hacía estos ejercicios de, de, de improvisación y de teatro, pues era así, ¿no? Era, nunca aceptas un no por respuesta, o sea, más bien, nunca digas un no, siempre acepta la propuesta. Nunca rechaces lo que el otro te está dando, es un sí, va. Lo acepto y, y, y rebato eso, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue este trabajo de mesa? Porque está muy rico, muy, a mí fue lo que más me encantó, imaginarme el trabajo de ustedes como actores en este guión que me, me, me fascinó. Yo terminé llorando en la película, obviamente, pero, no queremos spoiler, pero está muy bueno el final, a mí me encantó el final, muy conmovedor, pero ¿cómo fue esta interacción en la mesa con los demás actores? Y, sí, esta, esta riqueza de convivencia, porque fue una convivencia entre personajes. Ay, ¿cómo empezar? Eh, él es, él, o sea, hay como varios factores que creo que aportaron cosas esenciales. La primera fue estar todos en el lugar de donde no somos, ¿no? Porque justo estás, ya no estás con tus dinámicas cotidianas, entonces te entregas más a la convivencia y a la ficción que estás viviendo porque estás, pues, 24-7 fuera de tu realidad. Eso creo que ayuda mucho, es muy distinto a filmar un proyecto en donde vives y volver a tu casa con tu universo. entonces siento que eso aportó mucho. El trabajo previo también que hizo Rodrigo García con cada uno y con cada uno de los vínculos, o sea, tuvo zooms con las tres hermanas, tuvo cenas con el papá y las tres hermanas, tuvo zooms con Mónica y Mariana, tuvo zooms con Leo y Clara. O sea, se aventó Rodrigo una hermosa iniciativa de juntarnos previamente para platicar, para ver cómo lo veíamos, para empezar a habitarlo y el espacio, el espacio también, o sea, nos generaba desde nuestra salida del Hotel de Ensenada, atravesar todo el Valle de Guadalupe, que era como entrar en un sueño muchas veces, como los llamados eran muy temprano porque todo era con luz natural, o sea, trabajábamos, pues sí, desde tempranito empezábamos procesos y a las ocho de la mañana, nueve, ya estábamos filmando hasta que se iba un poquito el sol, como cinco o seis, entonces, siempre había como una especie de niebla, ese trayecto siento que también aportaba mucho para poder estar en esta tesitura pues como tan, ay, no sé, voy a decir bien lograda, pero tan bien construida, ¿no?, de los vínculos de los personajes, ajá, y finalmente creo que también hubo una manera de filmar que es muy igual, que generó también creo que esta naturalidad en los momentos, había dos cámaras, entonces, lo que hacían era estar abarcando, bueno, a veces tres personajes, a veces uno, pero bueno, trabajábamos a dos cámaras y diario dábamos cuatro páginas sin parar, todos respondiendo, aunque la cámara estuviera a lo mejor solo con dos personajes, seguíamos, entonces, de alguna manera fue muy rico no estar cortando, que es lo habitual en cine, como que, o sea, nunca haces cuatro páginas enteras seguidas, o sea, acaso haces dos porque justo hay un diálogo, pero darle estas cuatro páginas, una pasada, luego otra, con distintas posiciones de la cámara, iban cambiando los emplazamientos y nosotros, de principio a fin, las cuatro páginas, creo que eso fue un gran acierto para generar, es que es muy loco, cómo generas que esa conversación de una hora en el tiempo de la vida real, que fue filmada, no sé, en dos semanas, o tres semanas, la pura conversación, cómo haces para que todo parezca al mismo momento, es complejo, ajá, es complejo, y no solo, no solo temas de continuidad como visibles, sino el hilo fino de lo que le pasa a los personajes, cómo mantenerlo, y creo que fue un gran acierto, como poder tener esas cuatro páginas seguidas y vivirlas una y otra vez, una y otra vez, creo que eso fue un gran aporte para lo que dices del pimponeo de manera muy, pues muy real. Fíjate que me lo imaginé tal cual como me lo estás contando, o sea, el lugar también daba mucho, el lugar estaba hermoso, creo que esa libertad palpable del lugar le daba a ustedes como actores esta libertad también de de poder improvisar un poco más, de sentirse más libres con los personajes, esa era una libertad tanto creativa como física del lugar que te proporcionaba todo, era como todo un universo que te estaba dejando ser ese personaje, ¿no? Entonces creo que se nota mucho en la película y yo agradezco demasiado este tipo de películas ya sea en cine o ya, me hubiera encantado verla en el cine, iba a ir a Cineteca Nacional a verla pero me equivoqué de cine y me perdí y la fui a ver al cine y me perdí me perdí la me equivoqué de cine y ya no podía llegar a donde era pero bueno, me encantó verla en Netflix creo que la experiencia que yo tuve con familia fue algo muy personal yo agradezco siempre a los actores este trabajo porque en tu caso en el caso de tu personaje me transmitiste mucho muchísimo creo que hemos sido muchas muchas veces estos personajes circundantes que no dejan de ser importantes porque enmarcan enmarcan por ejemplo tú en este caso enmarcas a Mariana ¿no? sabes gracias a ti sabemos cómo es Mariana porque no se dice mucho entonces gracias a ti sabemos cómo es que reacciona Mariana ante una ante ante ese ante esta hasta ante esta responsabilidad tanto de un de un nuevo de un hijo como de una relación fija ¿no? entonces estos personajes hemos sido estos personajes y también hemos sido protagonistas de una misma de nuestra propia historia pero también hemos sido personajes circundantes de otros personajes ¿no? entonces en la vida real entonces yo agradezco mucho tu trabajo la verdad es que fue muy fino fue muy bonito y gracias también por la por la entrevista invítanos a ver familia en Netflix y también invítanos a ver tu proyecto de vainilla que está muy pronto a salir no sé cuándo va a salir ay espero que muy pronto están entrando en postproducción pues sí invito a a todo mundo a ver familia en Netflix no se van a arrepentir y creo que es un gran momento para verla porque les va a inspirar como una reflexión acerca de sus vínculos familiares y y que el próximo año estrenemos hermoso Sierra Madre por HBO ahí estoy con el personaje de Yuri Sánchez la mano derecha del alcalde y y vainilla espero que la estrenemos por ahí por ahí de verano espero wow 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 sí me generas mucha expectativa Natalia de verdad muchísimas gracias por 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 tu trabajo por también eres muy cálida en la entrevista gracias por esa esa bondad personal y y humana y bueno pues muchísimas gracias por la entrevista que tengas un excelente sábado descansa feliz navidad gracias igualmente Luis nos vemos muy pronto seguro nos vemos en el 2024 espero algún día de verdad poderte conocer en persona seguro que sí gracias Luis gracias gracias a ti